Música Bueno señores, el día de hoy se acompaña Enoli Paredes, un placer tenerte por aquí. El placer es mío. Enoli, cuéntame primero de dónde viene ese nombre. Bueno, ese nombre es de mi mamá, viene de mi madre, fue que me puso el nombre. Nunca lo había escuchado antes. No, no es muy común, no es muy común. Cuéntame un poco de tu infancia, cómo fueron esos años, qué te gustaba hacer cuando pequeño. Mi infancia en República Dominicana, bueno, la pasaba de río, porque donde vivo hay muchos ríos. Me escapaba de la escuela para ir al play y todo eso. Una infancia, era bien travieso. Sí, cuéntame así alguna travesura que tú te recuerdes. Travesura, bueno, por ejemplo, nos íbamos para la escuela y le decía a la profesora, a ver, el profe, tengo que irme porque tengo que ayudar a mi papá a hacer algo, a mi mamá, pero era mentira. Me escapaba para ir a jugar al play. Me quedaba ya hasta la hora de que despacharan en la escuela y luego iba para la casa. Pero le mentía para quedarme en el play. O sea, tú te escapabas, era para jugar a pelota. Sí, sí. ¿Y siempre fue la pelota o te gustó algún otro deporte también de pequeño? No, no, mira, siempre porque como crecí en una familia de peloteros y eso, nunca me incliné por otro deporte. Solo me gustaba el béisbol. ¿El colegio lo terminaste? Sí, gracias a Dios. Con mucho sacrificio, pero lo terminé. ¿Cuál era tu materia favorita? Educación física. Ah, bueno, o sea que tú eras muy activo, por lo que veo. Sí, sí, sí. ¿A qué edad comienzas ya a practicar la pelota un poco más en serio? Bueno, mira, realmente empecé a practicar con mirar hacia el béisbol profesional cuando tenía 15, 16. Entonces, porque ya habían firmado muchos muchachos de mi pueblo y eso, entonces dije, oye, pero... Y mucha gente se me acercaron y me dijeron, si le ponen un poquito más de enfoque y trabaja un poco más duro, pues que lo logre también. Entonces ahí fue cuando me puse. ¿Siempre fuiste pitcher o vino después el cambio? Después, era, 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 sobre todo primero. Ok. Y luego a los 18, 18 fue donde, donde me hice el lanzador. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Te gustaba o no? No, realmente no, porque a mí me gustaba, me gustaba batear y eso. Y fue un poquito difícil, pero mucha gente me aconsejaron, me dijeron, mira, si quieres lograr, lograr tu, tu, tu sueño y eso. Tiene que ser como pinche, porque como bateador es difícil y en dominicano no todo el mundo tiene la habilidad para, para, para enseñarte una, una buena forma para que tú, para que tú puedas firmar como, como posición. Háblame de los tryouts. Más o menos cuánto tú hiciste, si es que te recuerdas. Oye, mucho. Te puedo asegurar que más de 50. Wow. Y uno así que te haya marcado. Me marcó, pero en una forma negativa. O sea, hubo un equipo al cual me reservo el nombre, que fui a la academia de ellos y cuando me vieron, ni siquiera miraron mi habilidad. De dijeron, no, 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 no interesa ver, de, está muy flaquito y eso. Eso fue algo que, que, que me marcó porque yo dije, pero ni siquiera vieron las habilidades que tengo y, pero eso me ayudó, me ayudó a trabajar duro, a, a, así demostrarles de que, de que yo puedo. Yo sé que, que hoy en día, cuando ellos me ven lanzando en grande liga, ellos, ellos tienen que bajar la cabeza. Ellos saben lo que se perdieron. Pero, pero bueno, esas experiencias a veces nos hacen ser más fuertes como personas y enfocarnos más en lo que queremos. ¿A qué, a qué edad llega la firma? A los 19. Wow. Fue tarde, sí. En Dominicana ya cuando tú tienes 19 años, casi te dice, oye, no voy a jugar más. Porque en Dominicana todo el mundo firma a los 16, 15, 16. Sí. Y te decía la gente, no, ya tú no vas a firmar, ya es 19 años, déjalo. Sí, sí, mira, real, que hasta muchos familiares se me acercaron, me decían, deja eso ya, ponte para el estudio. Pero mi papá y mi mamá, gracias a Dios, se mantuvieron apoyándome, siempre confiaron en mí y yo siempre confié en que si me daban la oportunidad, yo iba a poder llegar a esta grande liga con la ayuda de Dios. Cuando firma ya tu experiencia en liga menores, ¿cómo fue? O sea, en el entrenamiento, ¿qué cambió ya? ¿Ya esto va más en serio? Sí, mira, cuando tú llegas profesional, tú dices, bueno, yo firmo con un profesional, yo nada más voy a tirar pelota. Entonces, ya que tú te integras al equipo, a la academia y eso, que tú ves que nada más no es tirar la pelota, que tienes que saber tu fundamento, que la educación, un sinnúmero de cosas, ya tú, tu mente tiene que cambiar. Porque tú, no es como tú lo pensabas. Y para mí fue un poquito más difícil, porque mi primer año en profesional fue en Estados Unidos, fue en la rookie de día. Entonces, ahí ya cambia el idioma, la comida. Difícil, fue un poco difícil. ¿Cómo llevaste eso del cambio de país con el inglés? Cuando mi primer año en Estados Unidos no hablaba nada de inglés. Entonces, fue cuando entendí que sí necesitaba el inglés, que era de suma importancia, porque si quería ir a comer, tenía que esperar por alguien. Si quería salir a enviar dinero, tenía que hacerlo con alguien. Y a veces me limitaba a salir o ir a comprar algo, porque con miedo de que no entendía el inglés. Entonces, ahí fue cuando puse 10. Gracias a Dios y a los otros que daban un curso de inglés. Ah, cogí tu curso. Sí, los otros dan clases de inglés. Entonces, fue cuando puse el empeño. Y yo nunca he tenido miedo de hablar. O sea, yo si no sabía algo, lo preguntaba. Y lo relacionaba con algo de mi vida. Y ya no se me olvidaba. No, pero eso está bien. Y estaba haciendo una cadena como de palabra, palabra, palabra. Y entonces fue. Bueno, así se aprende con la práctica. Sí. Después del inglés, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil? La comida. ¿No sabías cocinar? No, tenía que llamar a mi mamá y eso. Llamar y decirle, ¿cómo hago esto? ¿Qué le he hecho a esto? Y eso. Entonces, ahí fui aprendiendo. Ese fue otro gran reto. Mira, pero en YouTube hay muchas recetas buenas de comida. Sí, pero no es igual cuando. Yo llamaba a mi mamá y la tenía ahí en el video llamada. Y le decía ahí ahora que le he hecho y eso. Y ese fue mi mejor tutorial, mi mamá. ¿Qué hiciste con ese dinero de la firma? De tu primera firma. Cuando viste todo ese dinero, por primera vez, ¿qué hiciste? Todo ese dinero. Yo firmé por 10 mil dólares y tenía que repartir un 35%. O sea, con el dinero que me quedó, con el poquito dinero que me quedó, siempre le pedí a Dios para comprar una casa a mi mamá. Y la pudiste comprar. Y eso fue lo que hice. Le dije a mi mamá. Y mi mamá, recuerdo que como ahora mismo, cobré un 3 de septiembre el bono y salí el 4 de vacaciones. Y llamé a mi mamá y le dije, oye, buscá una casita, que te voy a comprar una casita. Y mi mamá me dijo, pero te vas a quedar sin dinero. Y le dije, a mí no me importa, con que tú estés bien, ya yo voy a estar tranquilo. Y así fue como lo hice. Gracias a Dios le pude comprar la casita a mi mamá. Y eso me dio una tranquilidad. Gracias a Dios. Y era como que tenía 20 millones en el banco. Eso es lo importante. Mirando tus números de liga menores, hiciste muy buenos números ahí. Pero después vimos una lesión que marcó esa carrera. ¿Cómo te hizo sentir eso? Sí, en el 2017, mi segundo año. Jugué GCL el 16 y el 17 me mandaron a clase A media. Fue mi primer año en una temporada larga. Estaba teniendo un buen año. Ya me empecé a adaptar a la temporada y eso. Entonces ahí es cuando llega la lesión. En uno de mis mejores juegos, pienso, en mi carrera de liga menor. Que estaba tirando cinco innings, sin hit. Fue algo difícil y me sentí mal porque había sido seleccionado para algo de estrella. Y en ese momento llegaba la lesión. Fue un poco difícil. Me preguntaba a Dios que por qué en ese momento y eso. Pero los planes de ti son perfectos. Sí, eso no hay que cuestionarlo. ¿Y cómo fue el proceso de recuperación? Bueno, seis meses. Imagínate, tuve que pasar desde que me lesioné. Venía a operarme a Houston solo porque ningún familiar tenía visa. No tenía la posibilidad para tener un familiar aquí conmigo. Entonces fue algo difícil. Tuve que ir a Houston a operarme solo. Luego volví para la Florida, hacer la recuperación. Ahí tuve hasta noviembre. Luego no fui a Dominicana. Pero siempre puse todo en la mano de Dios. Nunca tuve temor ni duda de que se iba a regresar. Donde cogió un poquito de miedo fue cuando vi la placa de la operación. Que vi el tamaño del tornillo que tenía en el brazo. ¡Wow! Pero en ese momento difícil el doctor me dio una palabra que me dio un poco de ánimo. Me dijo si la operación, porque no me garantizó de que salía bien o no. Me dijo si la operación sale bien y eso te puede ayudar a tu carrera. Entonces yo dije, no, voy a poner un poquito más de sacrificio. Me voy a esforzar un poquito a tener una buena recuperación. Y gracias a Dios, nunca más he sentido molestia. Y mi velocidad aumentó, gracias a Dios. No, y hay muchos pitcher que después de una lesión así de grande, ya tienen que dejar la pelota. ¿A ti qué te motivó a seguir en ese momento? Mi familia. Sí, mi hija. Mi mamá, mi papá, mi hermano. Porque ya estaba en un carril donde era quien, si seguía hacia adelante, era quien podía ayudar a mi familia. Entonces eso fue uno de los motores que me empujaron. Gracias a Dios. ¿Cuál fue tu mejor experiencia que tú me puedas mencionar en Ligas Menores? Mi mejor experiencia, el campeonato que tuvimos en clase A, fuerte, whisky. Fue emocionante y eso. Y esa fue una de las experiencias más bonitas en Ligas Menores. Cuando llega este año, con la pandemia, y todo lo que no se sabía si iba a comenzar la temporada, no iba a comenzar la temporada, ¿tú pensaste que podías debutar en este año tan raro? Yo nunca, realmente no me detuve a pensar en eso, porque yo soy de la persona que piensa que, en que, o sea, no va a pasar por mi mente algo que yo no puedo controlar. Yo lo que podía controlar era cuando se paró los entrenamientos, que nos regresamos a Dominicana, yo dije, yo no voy a parar, yo voy a buscar la forma de yo mantenerme ready, de que cuando se me dé la oportunidad, sea el principio, o sea, pero yo sé que yo siempre, nunca dudé de que iba a tener el equipo grande, porque estaba en el forimen. Yo dije, si me mantengo en salud, algún día tiene que llegar la oportunidad en esta temporada, pero no pensé que iba a ser tan rápido como hacer el equipo desde el primer día. ¿Volviste cuando, en ese parón que hubo, ¿volviste aquí a la República Dominicana, al limón, no? Sí, sí. Me regresé allá, pero teníamos todos los plays cerrados, pero gracias a Dios busqué la forma de trabajar en mi casa, ha parado en mi casa, y en Twitter ahí aparecieron una cuanta foto donde estaba trabajando mi esquadro con blog. Sí, no la vi. Entonces, sí, yo siempre buscaba la forma de mantenerme ready, de trabajar. Cuando te dan esa llamada de que te van a subir a grandes ligas, ¿cómo fue? Bueno, estaba un poco nervioso porque hubiese pichado dos días antes en el juego de exhibición contra Kansas City, donde tuve una buena actuación. Yo estaba practicando en la universidad, no estaba practicando con el equipo grande, sino estaba en el otro grupo. Y ese día en la mañana tenía que estar en la universidad, en el estadio de la universidad, a las diez y media. Y me llama el Pichincó de Liga Menor, me llama como a la... como a las nueve, como a las nueve y quince. Que tengo que estar en el estadio de Grandes Ligas, que tengo que tirar un bullpen, que el Pichincó quiere trabajar algo conmigo. Entonces yo puse en mi mente, ¿pero por qué si yo acabo de pichar antes de ayer, yo tengo que tirar un bullpen hoy, cuando lo normal son dos días? Sí. Nada, me fui para el estadio, iba un poco nervioso, y yo dije, no, yo seguro me van a decir para que me vaya para Ligas Menores, porque ya el siguiente día empezaba la temporada de Grandes Ligas y uno tenía que irse a Corpus. Yo dije, no, seguro me van a decir que me vaya tranquilo para allá, que ellos tienen buenos planes conmigo, que siga trabajando duro, que no baje la cabeza. O sea, tú pensaste lo peor. Sí, puse eso en mi mente, preparando mentalmente. Y cuando llego al estadio, noto a todo el mundo extraño, nadie me saluda como me saludaban antes, todo el mundo está como de lejos, y yo decía, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Fui supuestamente a tirar un bullpen. Yo a paro, los queches entran, todo el mundo se va, no se queda nadie. Me dicen, siéntate ahí, me senté en una esquina, estaba solo, nadie estaba ahí. Yo dije, ¿cómo voy a tirar un bullpen? Tengo una hora casi de que aparezca. Y cuando tú vas a tirar un bullpen, tú lanzas en el terreno y de una vez va el montículo. Y luego cuando me llaman a la oficina, me dicen, hermano, yo quiero hablar contigo. Cuando me dicen, pasa, que abro la puerta, ahí está el gerente, estaba el manager, estaba el co de banca, y me dicen que me siente. Y cuando me dice que un coordinador que teníamos me manda felicitaciones, yo dije, o sea, yo estaba tan nervioso que no me pasó por la mente de que me estaba felicitando ni que ni me pregunté por qué me felicitan. Y cuando el manager me empieza a hablar en inglés y eso, me dice que ellos piensan que yo tengo pasión en el equipo grande, de que yo me veo como un grande liga y eso. Se me fue el inglés, se me fue todo. Te quedaste en blanco ahí. Le dije al coach de banca, tradúceme, que no entendí nada. No, que hiciste el equipo de grande liga, que creemos que tú eres de grande liga, y eso. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida porque, como te dije, sí tenía en mi mente de que iba a jugar en grande liga si me mantenía saludable, pero no tan rápido como pasé el equipo desde el primer día. Y eso fue algo súper emocionante. Súper, súper emocionante. ¿A quién fue la primera persona que tú llamaste para contarle? A mi mamá. ¿Qué te digo? Mi mamá no cogió el teléfono, no cogió el teléfono. Mi papá, luego llamé mi papá, nadie cogió el teléfono en mi casa. ¿Quién cogió el teléfono? Bueno, fue mi mejor amigo. Cuando lo llamé, se volvió loco. Me dijo, no lo puedo creer. Y eso, luego ahí, todo el mundo, mi mamá, sí, contestó el teléfono, mi mamá empezó a llorar y todo eso. Luego llamé mi papá. Una emoción increíble. que con palabras no te puedo explicar lo que sentí en ese momento, ver la felicidad de mi familia y todo eso. Ahí se ve el resultado de tanto trabajo y de ese proceso tan largo que es llegar a grandes ligas. Cuando tú juegues con todos esos jugadores ahí en el clubhouse, que correa, todos esos, ¿te dieron algún consejo cuando te vieron ahí o cómo fue ese recibimiento? Sí, todo el mundo, en realidad, estoy muy agradecido con el equipo, con el recibimiento que me dieron. Me hicieron sentir como en casa. Cuando iba saliendo, que ya me iba para el hotel, de que Justin Berlander me felicitó. Y eso, eso me sentí bien. Y teníamos a Osuna, Roberto Osuna, mexicano. Siempre fue como un mentor esos primeros días antes de él irse a hacer rijal. siempre nos estaba aconsejando, nos estaba diciendo cómo era la cosa, cómo funcionaba todo ahí. Entonces, yo siempre estoy pendiente a esos detalles porque realmente a mí no me gusta que me llamen la atención cuando yo sé que tengo que hacer algo y ya cuando me lo dijeron. Entonces, yo siempre estoy pendiente a la cosita que debo hacer, a la cosa pequeña fuera del terreno porque eso deja mucho que hablar de ti. Háblame de ese debut en grandes ligas. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por la cabeza tuya esas horas antes? ¿Te comienzas a buscar en YouTube cómo tirarle a todos esos pateadores o no? No, porque no tuve tiempo. Fue el primer día, debuté el primer día, el primer día debuté ese mismo juego. Entonces, estaba en el bullpen, yo dije, seguro debuté de mañana para adelante y eso, no pensé que iba a debutar tan rápido porque todo llegó rapidito, o sea, no tuve chance y mientras estaba en el bullpen, estaba mirando el nombre en los peloteros y eso y mirando el estadio y que estaba en grandes ligas y ya está en grandes ligas y imaginando que todo el mundo estaba viendo el juego y eso. Cuando en el noveno, sí, cerré el juego ese día. En el noveno. Y victoria de los astros ese día. Sí, victoria de los astros. Cuando sonó el teléfono, yo dije, no, yo no voy a escuchar hoy. Estamos ganando y yo seguro no me voy a meter con el juego ganando. Cuando dijeron mi nombre, en serio, no puedo explicarte lo que, emocionado, estaba ansioso y todo eso. Nervioso. No te voy a decir nervioso porque, o sea, sí emocionado de que ya iba a estar en grandes ligas, de que todo el mundo tenía que estar mirándome en mi casa, de que estaba jugando con uno de los mejores cuadros de grandes ligas, Correa, Bregman, Artuve y eso. Cuando estaba nervioso. O sea, no nervioso, emocionado. Emocionado. Cuando hice el primer picheo, entonces fue cuando todo, todo, todo empezó como a calmarse un poquito. Pero estaba emocionado. No estaba pensando ni en la localización, ni en el... Estaba tratando de lanzar la bola ahí y entonces ya cuando saqué el otro lado, ni me acordaba que estaba en el noveno y no. Cuando yo vi que el tercer lado yo me iba para ahí y luego vino, pero se terminó el juego. Y entonces ahí fue cuando todavía en el hotel esa noche no pude dormir. Las felicitaciones, la gente escribiéndome. Me tardó un día en responder todos los mensajes de Instagram, luego otro día lo del Facebook, el WhatsApp, imagínate. y eso fue algo súper emocionante de ese día. Entonces ahí fue cuando ya empecé a investigar sobre los bateadores, a preguntarle a los muchachos que tenían más tiempo en Grandes Ligas de cómo ellos, qué ellos usaban para mantenerse ready, de qué ellos miraban en los bateadores y todo eso. Eso me vino ayudando mucho. Entonces ahí fue cuando me fui adaptando a... Si después de esa victoria ya por ejemplo el pitching coach te jaló y te dijo mira, tienes que mejorar algo en este lanzamiento, quizás enfocarte en otra cosa. ¿Te dijeron algo? No, no a base de eso porque los picheos míos fueron unos buenos picheos. Tenemos un buen catch que hay que llamar... O sea, la mayoría de las veces que picho yo lo dejo que él sea quien llama el juego como él tiene más experiencia en Grandes Ligas me ha ayudado mucho también. Me dijeron que no, que sigue enfocado que eso es lo que tenía que hacer que mantenga el enfoque. Entonces ya el siguiente día no picho, piche el siguiente día otra vez entonces ya es cuando empiezo a tener más compromisos. Ya me traen con gente en segunda y tercera con un out. Está con los dos out entonces ya para un día de descanso al siguiente día estaba otra vez en el juego un poquito el juego más apretado una a una en el octavo entonces ya es cuando me empiezan a dar la confianza de las situaciones difíciles los juegos cerca entonces ahí fue cuando ya dije ahora es donde más tengo que poner enfoque donde más tengo que trabajar donde tengo que poner mi picheo mis mejores picheos y todo eso porque ya me estaban dando me estaban dando la bola cuando el juego estaba difícil entonces entonces él le preguntaba a los muchachos veteranos el enfoque y todo eso me decía no haz lo que tú sabes hacer y no 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 tengas miedo a nadie entonces el manager me dio un buen consejo me dijo no mire no mire nunca el el apellido del pelotero porque tal vez por el nombre cuando tú en la liga menores cuando tú tienes que enfrentar a Mike Trout de tantas veces que tú estás escuchando de que es el mejor pelotero en grande liga entonces eso te puede distraer un poquito él me dijo nunca piensa en esos nombres que ellos se acuerden del nombre tuyo entonces eso es lo que pongo cada vez que voy al terreno digo esta gente tiene que acordarse de mi apellido esta gente tiene que acordarse de mi apellido y ponerse ready porque porque yo voy para encima te asustó un poco la situación esta temporada con los astros de los pelotazos que le daban por lo del robo de señas de la temporada pasada los pelotazos que las peleas que hubo te afectó eso un poco te daba un poco de miedo o no 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 yo somos un equipo y es todo a uno entonces es lo que es lo que pienso no me detuve a pensar en eso y pasaron una cuanta cosa pero no no nunca me detuve a pensar en eso no perdí el tiempo en eso cuando tenía cosas más importantes que enfocarme algún bateador que hasta ahora tú digas es que este es más difícil de picharle ¿quién sería? pienso que un poquito no no que fue más difícil porque con 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 mi picheo que yo tengo es para no es para no tener para no tener miedo a nadie pero sí un poquito difícil se me hizo fue Rendón el tercer avance de Anaheim un buen bateador tiene mucho conocimiento de la zona y eso entonces ahí fue cuando dije Rendón y eso y ya que lo vi en la serie mundial contra contra nosotros y puedo decir que fue un poquito Rendón pero no es que estoy pensando en el bateador yo voy yo voy con mi con mi con mi plan y el que el que se pare ahí yo no yo no le voy a mostrar debilidad ¿algún jugador que quizás sea tu ídolo de pequeño y ya te hayas enfrentado a él? sí no mi ídolo alguien que o que admira sí sí Evan Longoria tuve la oportunidad porque él fue siempre me me acuerdo de él porque cuando en la liguita jugábamos nosotros nos poníamos un nombre que yo soy tal fulano que yo soy tal fulano y uno de mis amigos de infancia con el que crecí y todo eso él decía que él era Evan Longoria que a él le gustaba Eva Longoria entonces cuando yo fui enfrente a Evan Longoria me acordé a él y desde que salí le dije oye le saqué a otro pelotero favorito pero alguien que yo crecí no tuve la oportunidad de picharle pero alguien que sí es un gran ejemplo en Dominicana y pienso que en el mundo entero Albert Pujor claro y tuve la oportunidad de hablar con él y de eso fue algo maravilloso entonces la última serie que jugamos con ellos tuvo una mala salida y él cuando iba para el golpen me llamó y me dijo levanta la cabeza que eso va a pasar no siempre tú vas a salir con la victoria esas son cosas para tú aprender y eso entonces eso me dio me dio un empujón más en grande liga porque tú sabes cuando tú estás novato tú tienes en tu mente de que si me van a bajar de que tengo que hacerlo bien de que todo eso entonces él me dijo disfruta tu juego haz lo que tú sabes hacer y siempre estaba pendiente de nosotros ahí y yo dije cuando una leyenda como Albert Pujor un futuro salón de la fama se aprende tu nombre recuerda tu nombre eso vale mucho entonces el siguiente día que llego que llego al estadio que voy a mi locker encuentro un bate con su dedicatoria y todo eso eso fue súper emocionante pasé el día entero alegre oye eso fue uno de los mejores regalos de mi vida ese regalo de Albert Pujol ese consejo no se te olvida nunca 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 no hay más que le dije me gustaría enfrentarte y si te poncho quiero que me firme la bola ¿qué? ¿y qué te dijo? me dijo oye disfrútatelo si me poncha disfrútalo claro y me dijo pero no tuve no tuve la suerte de enfrentarlo este año bueno esperemos que pronto sí ¿qué tú sientes que ha cambiado en tu día a día en el entrenamiento en ese cambio de ligas menores a grandes ligas? el enfoque y la dedicación en el trabajo porque mantenerse aquí en grandes ligas eso eso vale mucho y día a día tú tienes que ir aprendiendo estás pendiente a los pequeños detalles del juego entonces eso tal vez en ligas menores tú tú no estabas pichando y tú estabas hablando tú estabas chichando y eso pero aquí en grandes ligas todo el mundo está enfocado todo el mundo quiere un buen trabajo aquí todo el mundo quiere ver dónde falla quién porque aquí tú vas a atacar la debilidad del otro entonces aquí se necesita mucho enfoque mucha disciplina mucha dedicación al trabajo sí ahí es cuando tú ya más tienes que demostrar porque el camino para llegar a grandes ligas es difícil pero mantenerse en grandes ligas es más difícil aún es más difícil sí sí ¿qué tú sientes que tienes que seguir mejorando o enfocarte para mantenerte ahí en el show? cada día uno tiene que uno tiene que mejorar algo uno tiene que aprender algo entonces yo yo siempre estoy enfocado a esos pequeños detalles siempre como te digo yo siempre estoy preguntando siempre estoy tratando de sacar de sacarle provecho a lo que puede ayudar a mi carrera y siempre le estoy preguntando he tenido últimamente mucha comunicación con Fernando Romney fue un relevo que tuvo mucho éxito en grandes ligas tuvo la oportunidad que estaba con nosotros no pudo estar aquí en el equipo grande y eso pero siempre me comunicaba con él y le preguntaba que qué él hacía que él miraba los bateadores y todo eso y yo siempre estoy estoy preguntando siempre estoy preguntando y coleccionando cosas que pueden que pueden ayudar a mi carrera que me pueden ayudar a ser mejor y todo eso aprendiendo día a día claro así mismo es ¿te veremos esta temporada de pelota invernal con el escogido en la República Dominicana? no te puedo no te puedo dar una respuesta clave porque ahora mismo estoy enfocado en la temporada de ahora estamos compitiendo por un puesto en los playoff entonces realmente no me he detenido últimamente en pensar en eso todavía queda bastante tiempo no te voy a decir que no porque siempre he soñado con jugar en la República Dominicana pero ahora mismo mi enfoque en la temporada que estoy en grandes ligas en tratar de seguir ayudando al equipo en hacer de abrir un puesto en los playoff tratar de llegar a la Serie Mundial que son cosas que sé que van a marcar mi vida porque está en una postemporada en grande liga ya la cosa es diferente y todo eso entonces realmente no estoy pendiente ahora mismo en lo invernal y como te digo no te voy a decir que no si me dan la oportunidad de lanzar en Dominicana y me siento en las condiciones para estar con el equipo del escogido pero sí pero ahora mismo estoy enfocado en la temporada de grandes ligas que ojalá consigan ese ese puesto para los para los playoff dame tu opinión sobre una posible burbuja que se pueda hacer aquí en la República Dominicana ¿estás de acuerdo tú o no? como te digo no todavía no estoy no no estoy 100% enterado de la cosa de invierno y eso estoy pendiente a la cosa de aquí pero yo pienso que si ellos tienen esos planes de una burbuja y eso ellos están tratando de buscar el mejor método de que todo el mundo esté saludable y todo eso entonces ellos tienen gente que trabaja en eso y si ellos piensan y consideran que es una buena idea lo que hay que que escuchar la 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 opciones que tienen ellos claro que sí ¿qué te gustaría a ti? ¿qué te gusta hacer cuando no estás jugando pelota? cocinar luego al bikini o sea no cocinar pero me gusta ver a los muchachos en la parrilla haciendo parrilla y eso ¿tu comida favorita? mi comida favorita oye se va a sonar extraño pero mi comida favorita me gusta el loco de salami eso es buenísimo buenísimo y como lo hace mi mamá el mejor pienso del mundo cuando estás allá afuera ¿qué es lo que más te hace falta de aquí de la República Dominicana? mi familia y la comida pero como te digo es necesario el sacrificio claro y ya yo pienso que va a llegar su momento en donde yo pueda tener mi familia aquí y todo eso entonces el momento de trabajar duro ahora y ya un poquito más para adelante en el futuro yo puedo tener mi familia aquí entonces ya todo va a ser normal si yo quiero si tú le pudieras decir algo a esas personas que no creyeron en ti que te dijeron que dejaran la pelota que tú le dirías que gracias que gracias por 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 esa por esa eso fue como una ayuda una motivación una motivación sí porque entonces cuando yo escuchaba un comentario de que de que decían que no iba a llegar eso me motivaba para trabajar un poco más porque ya tenía el reto de demostrarle no en una forma de en una forma mala a esa persona de que sino de que demostrarle de que cuando se quiere se puede y cuando Dios tiene algo destinado para ti no importa lo que digan si Dios tiene eso para ti tú lo acompañas con un poco de trabajo y sacrificio tú lo vas a lograr porque yo no veo nada difícil en la vida cuando tú cuando tú quieres lograr algo si te lo propones hacer lo que tú tengas que hacer para lograrlo tú lo puedes lograr no hay nada difícil ¿a quién tú agradecerías que has estado ahí acompañándote a lo largo de todo ese proceso en tu carrera? mi familia mi familia por darme ese apoyo que siempre tuvieron ahí siempre siempre estaban pendientes mi papá que ya que fue profesional ha sido como como un batón para mí siempre está pendiente a la a la a la pequeña cosa siempre me está diciendo yo estoy en grande liga y mi papá y mi papá me llama como que si él es el pichincón del equipo si me dice me dice está haciendo esto está dejando mucho picheo aquí o te está cruzando un poquito o debería de tirarle este lanzamiento a este batón y yo papi estoy en la adrenalina del juego pero gracias a Dios eso me ayuda mucho porque lo veo que él está pendiente y él me dice cosas que le he puesto en práctica y me han ayudado tú sabes que hay algunos deportistas que los padres se involucran mucho también en el juego y que a veces crean pues una mala relación con el padre porque no saben cómo diferenciar cuándo es padre y cuándo es entrenador entonces cómo te ha pasado eso con tu papá o no no gracias a Dios no gracias a Dios no porque yo siempre yo siempre escucho a mi papá no vamos a decir en un 100% porque ya es un nivel de grande liga y eso pero hay muchas cosas que yo la veo que él me la dice y siempre debatemos temas y eso pero tenemos una buena relación tenemos una buena comunicación y el respeto que le tengo a mi papá es grande claro eso está bien ya tú tienes mucha gente que te está siguiendo y que está viendo tus juegos ¿qué tú le dirías a esas personas? realmente estoy muy agradecido con con los fanáticos con los seguidores que he tenido porque siempre están pendientes de mis juegos cada juego sea bueno o malo siempre me están dando ese mensaje siempre me están dejando ese mensaje de motivación de ánimo y yo pienso que me ha motivado mucho me ha ayudado un poco en este proceso en grande liga ver el cariño el respeto que me que me ha demostrado la gente bueno Noli muchísimas gracias por tu tiempo y nada esperemos que puedas ayudar a los astros a conseguir ese puesto en post temporada gracias a ti siempre vamos a la orden aquí gracias y y y y y y Gracias por ver el video.